Música Es un concepto y hay que entender que la odontología del forense es una rama de la odontología y la cual une lo que es odontología y el derecho. Música Previo a esto, en la parte histórica quisiera hacerles recordar que en el reglamento de la Ley del Trabajo de Cirujano Dentista, la 27878, se considera la especialidad de odontología forense entre las 16 especialidades, en la cual se vio descrita por decreto supremo 032 del 2016, en la cual modifica el artículo 26 y nos introduce un cambio de aumentar las especialidades de 11 a 16. Además de ello, el 1 de abril del 2010 se dicta por primera vez en el Perú clases de la especialidad de odontología forense en la Universidad Científica del Sur, a cargo de la doctora Ana María Carlos Erazo. El 1 de mayo del 2010 también se dicta por primera vez en el Perú clases de maestría en odontología forense en la Universidad Científica del Sur. Es así que tenemos, hay que tomar en cuenta que esta especialidad es un tanto joven a nivel de la parte de estudios. El 16 de agosto del 2010 se crea por primera vez en el Perú la Sociedad Científica de Odontología Forense, la cual es la Asociación Peruana de Odontología Forense o conocida como APOFOR. Esta está reconocida por el Colegio Odontológico del Perú y la presidenta fundadora es la doctora Ana María Carlos Erazo. APOFOR forma parte de la Asociación de Odontólogos Forenses Latinoamericanos. Aquí hay que destacar que la doctora Ana María Carlos Erazo es una de las primeras odontólogas forenses formada y desde el año 2002 trabaja en el Instituto de Medicina Legal como perito de esta. Además, dentro de la participación de ella, la odontología forense cumple un rol relevante en lo que es identificación de humanas y un ejemplo de ello es en casos de desastres masivos. Aquí, sobre todo a nivel de aviación, la doctora ha participado y ha ayudado a que los casos se puedan resolver y las familias rápidamente puedan cerrar ese círculo del duelo que puedan tener. Aquí un poquito de la parte histórica, nosotros en el año tuvimos la participación en el incidente en Mesa Redonda, el 2001, en la cual el 29 de diciembre de este año hubieron más de 300 muertos. Entonces, siempre lo recordamos, tenemos presente la participación del reconocimiento e identificación de estos. Vemos aquí que las personas trataban de alguna manera de salvar de este incendio. Otro incidente actual, hemos tenido este año en junio, en la Galería Nicolini, el día 22 de junio del 2017, con la pérdida de dos personas. Los medios de comunicación fueron parte de esto, pero aquí también hay que ver la colación, que hubiera un tiempo para poder luego ingresar y rehacer el levantamiento de estos cadáveres. Aquí vemos que los primeros que ingresan y cercan todos es la participación de la policía y aquí hay que tomar en cuenta el tema de lo que es criminalística y la criminología. La criminalística es la parte práctica en la cual utilizamos la física, la química, la biología, nos ayudamos de esas ciencias para poder actuar. Y la criminología viene a ser las teorías en la cual empleamos las partes de la psicología, sociología y filosofía en todo este actuar. Y ahí está la parte del odontólogo forense. El odontólogo forense, a veces nosotros tenemos el tema de que odontólogo forense quiere decir que solo muertos, pero no es así. Nuestro actuar, el término forense viene de los vocábulos forense, que viene a ser el foro. Ese foro a nivel de años, de antigüedad en Roma, el foro era el lugar donde los más destacados, en este caso de alta cultura, ingresaban y dialogaban de todo lo que se iba a realizar a nivel, en este caso de Roma. Lo mismo en el caso de nosotros de odontología forense, empleamos eso porque vamos a utilizar todas estas ciencias en beneficio de la identificación en algunas participaciones, como en este caso también un ejemplo, es en desastres naturales o desastres masivos. Entonces, la aplicación de la odontología forense se puede dar en lo que son lesiones personales, identificaciones dentales anter y post-morte, en la actuación de casos de desastres. Entonces, en ese estudio vamos a ver también estudios de edad, de sexo, de terminación, en informes de mala praxis, en identificación de síndromes de niños maltratados o de violencia familiar, exhumaciones judiciales que pueda haber, y también la identificación y clasificación de huellas de mordida. En lesiones personales, podemos aquí ver que es la ocurrencia diaria con lesiones en tejidos que pueden ser en zonas peri o intravucales. Hablamos del tercio inferior de la cara, es el área en la cual nosotros pertenecemos. Y a nivel de intravucales, tendríamos que ver los labios, las encías, carrillos, paladar, lengua y los dientes. En ese orden, empezamos por tejidos blandos, continuando a terminar recién con los tejidos duros. ¿Qué es lo que vamos a valorar en estas lesiones personales? ¿Cuál es la ubicación anatómica? ¿La extensión? ¿Cuánto está abarcando de alguna región? ¿La profundidad? ¿Cuánto tiempo va a demorar en recuperarse? Y para ello va a haber un informe, el cual va a tener la incapacidad médico-legal. Vamos a darlo en un tiempo determinado y cuál va a ayudar al juez para realizar y determinar cuál va a ser la aplicación de la sanción o de la carcelería que pudiera darle. Nosotros solamente con indicamos cuánto de incapacidad médico-legal tener. Además de ello, si estas lesiones van a tener alguna secuela, van a tener alguna cicatriz que pudieran dejar. Aquí vemos en qué momentos van a ser valoradas. La valoración que involucra el sistema estomato-gnático va en casos de violencia común, peleas, no riñas que puedan haber, en violencia familiar, en el caso de maltrato infantil es muy importante, delitos sexuales y en el caso de responsabilidad profesional. Ahí vemos en la imagen cómo ahí está implicada lesión a nivel de tejidos blandos. Está involucrando labios, encías, hay una extrusión de las piezas dentarias y lógicamente la evaluación no es solamente clínica, tenemos que hacer una evaluación también fotográfica. Aquí hay que tomar en cuenta por qué lo estamos difundiendo con la idea de que también muchas veces los pacientes o las personas que han tenido, sufrido esta violencia, acuden al consultorio común. Entonces tenemos que saber cómo podemos ayudar para, en el caso de la justicia, no obstruir. Y aquí, por ejemplo, vemos que hay alguna sutura. Entonces ha sido posterior a la sutura, ha acudido al caso del Instituto de Medicina Legal y para hacer la valoración. Y esas piezas dentarias, la placa radiográfica tiene, entonces tenemos que hacerlo tanto clínico, fotográfico, de perinización de las imágenes, radiográfico, y hay que decir, deben haber todas las ayudas posibles para poder tener y poder realizar un mejor peritaje. Aquí vemos la fotografía. Luego, eso es en lesiones. Tenemos la identificación ante y post-morte. En el caso de la identificación ante, vamos a pedir cuando ya ha sucedido y hacen el levantamiento del cadáver, se lleva a la morgue, en la morgue se hace una valoración que es post-morte, y le involucra el ante-morte con la entrevista a los familiares. Vamos a realizar esa entrevista en la cual vamos a pedir a estos familiares que nos traigan fotografías, que nos traigan imágenes, que nos traigan de repente también fichas odontológicas o historias clínicas que haya recibido su familiar. Eso nos va a ayudar, radiografías, y van a permitir. Estas son las imágenes dadas por la doctora Ana María Carlos Seraso. Aquí vemos en la cual el cadáver está carbonizado. Si se dan cuenta, hacia el lado, la imagen que tiene, no tiene ni las manos ni los pies. Está totalmente carbonizado. Con ello no podemos emplear de repente la ayuda dactiloscópica o pelmatoscópica. Gracias a que tenemos un gran tejido blandos que rodean a la estructura dentaria y al hueso, esto permite que se puedan mantener. Y vamos a hacer la apertura y observamos aquí, en el cuadrante 2 y 3. Estamos observando la imagen, cómo todavía se pueden mostrar las piezas dentarias. Las piezas dentarias pueden sufrir una gran cantidad de temperatura, a partir de los 400 grados centígrados. Y vamos a ver que hay agrietamientos del esmalte variante, pero la estructura anatómica permanece. Los materiales también sometidos a grandes temperaturas, algunos de ellos todavía prevalecen. Aquí estamos observando en la pieza, en el cuadrante 2, en la pieza 2.6, presenta una corona completa, metálica, dorada. Y en el inferior también observamos, muy aparte de ello, en la pieza 3.5, otra corona metálica. Y en la pieza 3.6 encontramos ahí un material que es la amalgama, ¿no? Eso es importante, la apertura, realizar y poder tomar las imágenes. Entonces, aquí vemos una imagen radiográfica, vemos que está la post-mortem. Esta imagen post-mortem se está observando que tiene un tratamiento endodóntico. Hay imágenes radiopacas, una corona completa, metálica, ¿no? Y en la inferior también estamos viendo aquí en la superior es la pieza 2.6 y en la 3.5, ¿no? Al otro lado vemos que tenemos unas imágenes periapicales, ¿no? Estas imágenes periapicales fueron cedidas por los familiares, gracias a que un odontólogo realizó estas imágenes, ¿no? Y las guardó y se las facilitó al familiar. Entonces, ahí vemos que puede haber una relación de ante-mortem con post-mortem. Con cada uno de estos indicativos, una pieza dentaria nos puede dar varias áreas que pueden ser comparadas. Entonces, podemos ver ahí en la radiopacidad de la corona, el tratamiento endodóntico, a nivel de los conductos, la relación si son cada raíz nos va a dar. Y eso nosotros nos vamos a ir haciendo un trabajo del peritaje comparativo. Hay una ficha especial para realizarla. También nosotros intervenimos como odontólogos forenses en la estimación de edad, bueno, un rango, y la determinación del sexo. Para ello, hay algunas variantes a nivel de edad y hay unos elementos, cada grupo etario tiene una forma de estimarse la edad. Actualmente, la Asociación Peruana de Odontólogos Forenses, APOFOR, realizamos talleres y como ven ahí en las imágenes, las diapositivas, se encuentra la página web. Ustedes pueden ingresar y estar al tanto de los próximos talleres que se van a realizar. Ahí vamos, nosotros podemos ir a detalle lo que es estimación de edad y de sexo, determinación de sexo. Aquí la imagen he traído una de las tipos de estudio, que es la transparencia radicular. Con el tiempo, las piezas dentarias, en este caso la dentina, va teniendo algunas variantes, una transformación a partir de los 25 a 30 años. Ese cambio hace que haya una traslucidez y la raíz, esto tiene una relación con unas fórmulas y la validación se va a ver en la pieza dentaria. Y estamos viendo a trasluz cuál es la transparencia radicular. La pieza dentaria, se hace esas medidas con un calibrador y se puede determinar. Aquí ustedes ven en vestibular como en lingual. Se ve y se hace el cálculo. En informes de mala praxis, nosotros hemos ido viniendo estos meses al Colegio Ontológico haciendo información sobre la elaboración de la historia clínica, que es de acuerdo al formato, a la norma técnica 022 del llenado de historia clínica. La ficha estomatológica ya está estandarizada desde el año 2006. Hemos hablado también en anterior conferencia sobre la historia clínica electrónica, actualmente registro nacional de historia clínica electrónica y que el Ministerio de Salud es quien regenta esa, así como algunas sanciones. Vamos a ir viendo cómo se da esto de mala praxis. Entonces, la mala praxis tiene que ver con la responsabilidad profesional. En caso de nosotros hablar del tema de responsabilidad, vamos a ver que hay una responsabilidad de tipo penal. Aquí, en este tipo de penal, va a haber una sanción, lógicamente, con años de carcelería o tiempo en la cual no tenga cárcel, pero tenga que acudir y realizar unas firmas, ¿no? A nivel del poder judicial. También existe una responsabilidad civil. Esa responsabilidad civil va a implicar un pago, una indemnización que tengamos que realizar. Y la responsabilidad ética, en este caso, nosotros tenemos el código de ética y de odontología, del cual lo regenta y lo dirige el Colegio Odontológico del Perú. También, si nosotros pertenecemos a una clínica o pertenecemos, trabajamos para el sector público, hay una responsabilidad administrativa, es de tipo laboral. Y también vamos a tener una responsabilidad moral, lógicamente, la conciencia, ¿no? O sea, no haber realizado las cosas de acuerdo a los guías de tratamiento nos va a llevar a esto. Además, existe lo que es la sanción social, ¿no? La mala fama. Muchas veces nuestro trabajo nos ha demorado y nos ha dado cursos, tener temas, y sin embargo, basta que tengamos un error y tengamos esa mala fama. Entonces, hay que tener bastante cuidado en tener en cuenta estas responsabilidades. Para ello, yo les he traído aquí lo que se denomina el decálogo para evitar la mala praxis. Hay que entender que el enfermo, en este caso, nunca es un objeto, es un sujeto, es una persona, el cual tiene características no solamente físicas, sino también psicológicas y sociales, porque pertenece a un grupo. Entonces, hay que saber con qué lenguaje hay que tratar de tener la empatía para poder llegar a tener esa confianza en hacerle los tratamientos adecuados. Y recordar que es importante la historia clínica elaborada, completa y acompañada por el consentimiento informado. Es muy importante, y al paciente eso lo reconoce al instante, no mentir. Hay que saber cuánto es las capacidades que nosotros tenemos y el paciente está muy alerta a ello. Ser prudentes, adquirir pericia, para ellos son los cursos a nivel de, pueden ser el colegio odontológico, a nivel de las universidades, lo que es la especialidad. Ser diligentes, ¿no? Estar al tanto siempre de lo que va a mejorar. Dejar constancia, es decir, todo estar escrito en la historia clínica. Reconocer nuestros límites, informar los objetivos, o sea, qué es lo que vamos a realizarle. Siempre, toda persona que quiere saber qué le vamos a realizar, cuánto tiempo va a demorar. Entonces, esas expectativas hay que tomarlas en cuenta. Informar, hacer sentir a los familiares como colaboradores, como parte, y siempre tomar en cuenta que hay que cobrar lo justo. Para ello, aquí les traigo también recordar los principios de la bioética. ¿Cuáles son? Son cuatro. El principio de beneficiencia, es decir, hacer siempre el bien. El principio de no maleficencia, no hacer nada malo a nuestros enfermos. El principio de justicia, tratar a todos por igual, con respeto. El principio de autonomía, el paciente tiene derecho a tomar sus decisiones. O sea, nosotros le vamos a presentar las alternativas y nosotros no vamos a elegir por el paciente. Él va a elegir cuál es el tratamiento que quiera, crea, conveniente para él. Entonces, aquí hay que recordar en esta área, hablamos de la auditoría odontológica. Los formatos para auditar de lo que es la calidad de atención de odontología deben estar estrictamente de acuerdo a la norma técnica, como les señalé, la número 022, y la modificada con el volumen 2. ¿Qué nos habla de la norma técnica de la historia clínica en los establecimientos del sector salud? Aquí vemos la ficha estomatológica a nivel tanto público como privado, debe de ser utilizado este formato, el ficha estomatológica. Aquí vemos en la cual no solo están las coronas, está la numeración, se encuentra dividido, tenemos las piezas permanentes como las residuas, y los casilleres a los cuales corresponde. De acuerdo a esa norma técnica de llenado de la ficha estomatológica, que viene desde el 2006, tenemos que elaborarlo. No podemos estar utilizando otros colores, sabemos que solamente es el rojo y el azul, y estas fichas es muy, muy importante que las tengamos bien llenadas. De acuerdo a ello, va a permitir que ustedes puedan colaborar, ya sea en una pericia, en una familia, para que pueda identificar. Entonces, hágamoslo con bastante cuidado. Es así, aquí les he traído, ¿no? La historia clínica es el mejor testigo de la adecuada actuación del profesional, o de la primera prueba de acusarlo. O sea, algunas veces nosotros le informamos al paciente, le damos las características, le decimos, pero no las redactamos en la historia, y al no estar redactada, no vamos a poder realizar algún, liberarlos de esa responsabilidad de mal praxis. El odontólogo forense también participa en lo que es la identificación y clasificación de huellas de mordedura, o de mordida. Entonces, ¿qué cosa es la huellas de mordida? La mordedura es una lesión contusa por la acción de morder, producida por un mecanismo combinado que va de presión y de tracción. Ahí vemos la imagen, en la cual no está tomada solamente la imagen, sino está con un testigo métrico, el cual me va a ayudar para que pueda hacer esta llevada luego de repente a un software y tener las medidas exactas. Vamos a poder relacionar luego esta con, de repente, el posible, el que haya violentado, el agresor. Tomamos unos modelos de estudio, ¿no? Y luego hacemos la comparación de estas huellas dubitadas con la indubitada, ¿no? Con lo que tenemos la imagen y puede ver por superposición si hay una relación. Sabemos que por principios no hay ninguna boca igual a la otra. Las piezas dentarias, su posición, tiene sus características individualizantes, muy aparte de la morfología que es general. Vamos avanzando en lo que son los ítems donde podemos ver la participación, ¿no? Hemos visto que puede ser a nivel de algunas lesiones personales. Podríamos también la actuación a nivel de identificación, el llenado en lo que es responsabilidad profesional, la comparación ante y postmortem, lo que es la estimación de edad, la determinación del sexo, con las características, de repente, en el caso de restos óseos. Y es importante que todo esto a nivel de odontología forense, nosotros, como a nivel del Perú, estamos todavía dando la especialidad. A nivel de Sudamérica hay algunos que están destacando, son países como Brasil, Colombia, Perú, y entre otros, y el Perú estamos, como les digo, hace siete años reciente, en lo que es como especialidad. Ya se está instruyendo, ¿no? Además de ello, la doctora Ana María Carlos Seraso ha presentado un proyecto en la cual habla de la ley, el Registro Nacional de Identificación Odontológica. Y esto quiere decir que a todos nosotros deberíamos realizarles un nodontograma y esto estar en una base de datos para que pudiera todo, persona que en algún momento podría estar extraviada, desaparecida o fallecida, pudiera hacer su pronta identificación. Estamos entonces aquí. ¡Gracias!